El valor sobre el que vamos a hablar hoy es Senagas, que mañana va a hacer público sus resultados del primer trimestre de 2011. Juevemos en la sesión de hoy fuertes bajadas hasta 15,66 en sintonía con el resto de valores del IBEX 35 y de la bolsa española, que en el día de hoy, ante los miedos de la reestructuración de la deuda griega, por un lado, y esta inédita bajada de la perspectiva de deuda de Estados Unidos por parte de Standard & Poor's por el otro, han tenido uno de los días de mayor castigo del año. Vemos cómo desde julio del año pasado Enagas está en una tendencia alcista que tiene dos tramos, un fuerte movimiento alcista y muy rápido desde julio del año pasado hasta mediados de agosto, pasando rápidamente desde los 11,50 hasta los 14,50 euros, y desde entonces un movimiento mucho más pausado, con una serie de mínimos crecientes, trazando una directriz alcista que aún está plenamente vigente. Enagas es un valor defensivo, en el contexto en el que nos movemos ahora con una nueva vuelta a los episodios pasados de miedo a la deuda periférica. Lo va a hacer mejor que la media de valores del IBEX y, por supuesto, de otros sectores más expuestos, como puedan ser los bancos, y de tal manera, si buscamos un valor defensivo para tener en cartera valores como Enagas o valores como Red Eléctrica, por ejemplo, o Técnicas Reunidas, pueden ser apostas muy acertadas para este año. Si buscamos una cartera diversificada para tener este tipo de valores junto con otros valores más cíclicos, puede ser el componente perfecto. En cuanto a niveles técnicos, de momento la directriz alcista tiene vigencia. La pérdida de los 15 euros supondría entrar en un nuevo escenario. Se rompería la directriz alcista desde mediados de agosto y aquí sí que podríamos ver mayores pérdidas, pero no creemos que esos 15 euros se vayan a perder, de tal manera que en 15 euros podríamos buscar cierto rebote al alza buscando nuevamente los 16, 16 euros y medio.